¡Gol! La revelación indiscutida del año, audaz eleva, la gran Nora Cárpena. Adelante, Norita. Espléndida como si... Y amarguta, se llama esto. ¿Pero vos? ¿Sí, dice? Sí, interesante. Yo pago un zapato. Siempre radiante estás. La colorada, más informada e incisiva del periodismo, Agustina Kempfer. Adelante, Agustina. Ah, pero mirá. ¿Todo bien? Todo bien, Agustina Kempfer. Tengo un buen humor hoy. No me preguntes por qué. Tampoco hay que andar demasiado cuando la cosa está bien, ¿no? Totalmente. Se nota esa energía, ¿eh? A pleno. ¿Cómo andan? Pesos para todos. Altísima, brillante y cada día más picante, la diosa Carolina Lozada. ¡Sobre! Qué lindo ese verde. Hola, cómo estás, verde Esperanza, ¿viste? Totalmente. Te lo regaló Silvina, ¿te gustaba? Me encanta, va el mundo. ¿Sí? Muy cortito, cuidado, no le demos el brazo, por favor. Y Silvina es así, ¿viste? No fue familia, fue ella, fue ella. La Miss Universo de los Noticieros. Creciente como ninguna es un sol. ¡Silvina Luna! ¡Silvina Luna! ¡Silvina Luna! ¡Ay, mirá las mañitas de acá! Moroche, importante, en su mejor momento, Selena Ruchi. ¡Adelante, Selena! ¡Ay, pero estoy rubia, Ruchito! ¿Qué te pasa? ¡Ay, cómo estás? ¡Me encanta! ¡Cuántos colores! ¡Me traje las transparencias! ¡Sí! ¡Sexy y atrevida! Estirando perfumes de mujer América, más caliente que nunca Vaya la invitada Transformiste, siempre liste Gonzalo Costa Adelante Costa Vamos, con alegría Totalmente, claro Con mucho pelo, hoy mucho pelo Lo noto, me encanta como te queda Me creció, me creció Blancos, blancos, loca Bienvenida Costa Hola, hola, hola Poniendo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta Y ahora sí, desde las galaxias Más pródigas del universo, llega Con su lengua karateka punto katana El íncono más vanguardista, disruptivo Y rupturista del hispacabotaje La gurú del espectáculo, la única La mega Mora Mora Kaza Hola gente, ¿cómo va? Buen martes Recién comenzamos la semana Hoy hay Gossip Time Final Clock Tea Y casi la escena de los Yankees First Time Atravesala, atravesala, atravesala Hola gente, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Hoy las novedades que tengo hoy Miren, desde todo Desde... Desde... Sí, ¿qué? Desde Vicky Simolitaquis Hasta el call center de Selina Rucci Mucho Gossip Time Roque Casanova Más hermafrodita que nunca Con su vestido visérgico Atravesando la pantalla Y la disco incorrecta La Juan y sus co- ¡Ay qué bueno! Hola, 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 hola Hola a todos, ¿cómo va? Hola mi amor Estoy re inclusive Buenas tardes, ¿cómo le va el piso? ¡Qué bien! Debi, ¿todo bien? ¡Sí, me muero! Cámara, ¿todo bien? ¿Cómo le va señor del pozo? ¿Todo bien en su casa? ¿El chiquito bien? Bueno, me alegro mucho ¿Cómo te va, lemproso asqueroso? Muy bien, Moria Preparado para todo el programa que tenemos Uy, el programa que tenemos ¿Todo bien con la balleta, bien? ¡Sí! ¡Qué divino! ¡Ruchi, ruchi! No, que fue el cumpleaños de la señora Lozada ¡Ah, claro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El domingo pasado fue el cumpleaños Pero hace una fiesta A la cual estoy invitada ¡Ah! ¡Vamos en todas las! ¡La recién San Lozada! ¡La misa Universo de los noticieros! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira lo que es esta! ¡Qué mona! ¡Ah, se lo regaló la MUN de la firma de ella! Bueno, el viernes estamos invitados Todos a una fiesta divina Que dice que nos vamos a divertir, chicos Que hay de todo, ¿no? ¡Ey! ¡Ay, de todo! ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Podría ir para la fiesta Casi seguro que voy Un placer ¡Vamos a ver la opinión! ¡Dame la ubicación! ¡Dame la ubicación! Bueno, gente de mi vida ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál es el tema? Vicky Zipolitaque Nuestra querida Vicky Zipolitaque Una vez más Todo el mundo pendiente de ella ¿Por qué? Porque acaba de ser mamá Porque hace, creo, hoy es un día martes Todavía no hace una semana Que nació su bebé O sea, nació el miércoles pasado Una semana justa del baby shower Y hoy, a las ocho y media de la mañana Yo empiezo Yo me desperté tempranito Y a las nueve Para mí temprano es las nueve Empiezo a llamar llamada de mis amigos Y me mandan todos los posteos De lo de Vicky Dije, ¿qué? No puedo creer Bueno, prendo la tele A ver si me entero de algo Y empiezo a ver a Yudica y todo Y antes de verlo a Yudica Lo llamo al papá Digo, hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con Vicky? Que me encuentro con esto Y realmente dice Mira, Moria, me estoy desayunando como vos Yo me estoy enterando de esto Yo no sé bien qué pasa Pero seguramente debe hacer un malentendido Una pelea Digo, no, pero Llamar al 911 ¿Te parece? Sí, dice Dormir aunque sea cuatro horas seguidas La chica no dormía todo el tiempo Desde que nació no quiso dormir O sea, no quiso dormir Tiene como una locura con el bebé Es su primer bebé El primer bebé para toda la familia Imagínense lo que es ese chico Que no le sale leche ¿Cómo se llama? ¿El crolaxo? No, no me sale ¿Cómo se llama lo de la teta? Calostro Me salía el crolaxo Cualquier cosa Calostro, el calostro Y el calostro Y cuando le termina la derecha Tiene que dar la izquierda La izquierda y la derecha Va Un quilombo La vida de esta chica En cuanto a la locura que tiene con el chico Y como tenemos todas las mamás Todas las mamás Exactamente ¿Qué pasó? Mi papá no le atiende el teléfono Yo llamo No me atiende Está en línea Y después me contesta Y me empieza a contar Yo tengo Hablamos por teléfono con ella Estábamos con Galo También en casa Y hablamos Confidencia tripartita O sea que tanto lo que escuché yo Como que lo que escuchó Galo Todos lo escuchamos Después me mandó un audio Agradeciéndonos como siempre Que somos familia Que somos los primeros En preocuparnos O ocuparnos Y después me manda Como cuatro o cinco audios Que por supuesto Yo no los voy a pasar Primero porque es mi amiga Yo le prometí Me parece Usufructuar Con el ¿Cómo te podía decir? Con el momento malo Que está pasando una persona Me parece que no está bueno Pero sí Me parece que lo que ella Inconscientemente Está haciendo Es una gran llamada De atención Una gran llamada SOS En el fondo De ayuda Porque cuenta cosas Que no quiere que se pasen En el audio Que yo tampoco Las iba a pasar Pero como para que yo Las narre Como para que Yo las verbalice Para que no piense Que ¿Cómo te podía decir? Yo creo que ella Además de que De la Argentina De querer Como es una chica Muy ligada al escándalo Y Adrián Es su propia productora Ella se hizo una celebrity De hacer cosas divertidas Que para ella No eran tan graves Como lo del avión Como todo lo que pasó Siempre con Vicky Yo creo que además de todo Por tener un gran amor Por este país Y por lo que es su familia Y por lo que es su gente Y por lo que somos nosotros Ella ama a la familia Vino a tenerlo Hijo acá Porque si no lo tenía acá Y no lo mostraba Cuando se lo estaban sacando Gente Creo que la gente No le creería Decía no Porque es así Vino a tenerlo Entre otras cosas Es así Y porque algunas demandas O llamadas a 9-11 De una chica exuberante Pasada de rosca Que es muy astuta No piensen que es una Heidi Es muy astuta Vicky tiene una Inteligencia superior Pero muchos dicen Ay no, no, no Eso no ha creído Para algunas culas Enseguida está Ay la seriedad Para Vicky Como para otra Como para Cintia Fernández Que también Cuando hizo la denuncia Mucha bola no le dieron ¿Qué pasa acá? Acá en realidad ¿Y qué es lo que quería Que vos le dijera? No hay una violencia Vamos a decir Hay una especie de Como de caída De cable a tierra Ella acaba de ser mamá Y se le da vuelta a su mundo Y Javier Que es un señor Muy encantador Al cual yo conozco Yo no sé Si es banquero Si es testaferro Si es bancario Si es empleado Si maneja dinero No sé Lo que sé Que hace tiempo Que se conocieron En Punta del Este Con formar una pareja Que a él la deslumbró ¿Por qué? Porque Vicky es un parque de diversiones El señor Un señor muy estructurado Creo que tiene hasta Una cierta carrera militar O años Como me dijo Vicky Algo del servicio militar No sé Bueno Pero criado en Estados Unidos Está más conservador Un hombre de 50 ahí Con una chica Que le lleva 20 años menos Vicky es una explosión Y él sería El Shin y el Shan Ok Pero eso es lo que le dio La química a la pareja ¿Qué ha pasado con esto? Que parece que hace un tiempito Que viene un cierto Nervio de él Nervio Irritabilidad Que se manifiesta verbalmente Una cosa medio De estrato verbal Por la manera de ser de ella Y que ella Me dice que está bancando Bastante en el tiempo Por amor Porque lo quiere Y porque piensa que todo Que todo Que todo Que todo Que todo ¿Qué pasó ayer? Acá viene lo que pasó ayer Ayer ella estaba Él estaba nervioso Me dijo Y estaba en el cuarto Entonces Le gritó Algo Le dijo algo Y ella como que no No Quería comer Algo así como una boludez Como quería comer ¿Por qué viene la pelea? Porque como que quería comer ¿Qué? Acá no se puede comer Ella estaba tratando De hacer dormir al nene En su cuna Dijo Mira, no grite Que el nene estaba por allá Pero yo tengo que comer Algo así Bueno, no sé No quiero contar bien Quiero contar más o menos Lo que pasó Entonces él sale Sale de él No, o sea Él deja de golpear la puerta Para entrar al cuarto Entonces abrime, abrime, abrime Abrime la barra Y dice que Ella le abre Y dice Callate, callate Que está por ahí Nene, nene, nene No, pero acá no se puede Ir a hacer Agarra al nene y lo saca Lo saca de la cuna Sí Dice Entonces me lo llevo al chico Lo saca de la cuna Y me lo llevo Me lo llevo Lo llevo conmigo Lo llevo a comer conmigo Lo llevo Me lo llevo Y el chico empezó a llorar Y el chico empezó a llorar Como loca Bueno, chica Estoy explicando Lo que me contó ella El chico Ella empieza a llorar Como loca Cuando ve que agarra al chico Y se lo lleva Pero de golpe Cambió Lo lleva Dice No, no Con el nene Incluso no quería llorar Porque sabe que Todo lo que pase Y lo que le pase a la madre El chico lo percibe O sea, el nervio La Quería llorar de a poquito Pero entonces Cuando él Ya lo llevó No sé si Al otro cuarto Estaban en la casa de ellos Se lo llevó Quería comer con el chico No sé qué le pasó Lo sacó de la cuna Y ya ahí empezó Dice Se lo devolvió Lo volvió a poner en la cuna Y él volvió A decirle de todo Y se golpeándole la puerta Como diciéndole No sé Las palabras que le habrá dicho Insultándola Bueno Entonces ahí ya Le dijo Me golpeás una vez más Y te denuncio Entonces él no dio bola Siguió golpeando la puerta Y gritándole cosas Me golpeó Una vez más Y lo denuncio Y lo denuncio Eso fue lo que pasó Hay otras cosas Yo le estoy contando Más o menos Lo que ella para mí Es un pedido Porque hay que leer entre líneas Ya que tenemos tantas dobles Y triple lectura Podemos leer entre líneas Cuando una mujer pide ayuda O está queriendo que se sepa algo Sin que se sepa Maquillalo vos Emitilo vos Decilo vos Yo me mando a cinco audios Yo podría poner el audio Y ahí entienden Todo entiende Que la Vicky Que de siempre Que es una adicta Suponte a la adrenalina Está guardando su bebé Es la leona No está ¿Vos pensás que esto es una circunstancia Del momento que están atravesando No tengo la menor idea Yo no tenía la menor idea Que este destrato de él Nunca me hizo un comentario Mientras estaba embarazada No, no Nunca yo no sabía nada De que el malestar con su marido Venía desde hace tiempo Que no es de ahora ¿Y qué es cierto de eso? De que él no quería Que el bebé nace en Argentina Que quería que sea estadounidense No sé Parece que sí Parece que él quería Que él no se Eso no se veía Es lógico que cada padre Quiera que el niño Tenga la nacionalidad de uno Claro Porque no se contaban No nos olvidemos Que él es argentino Él se crió acá Yo bueno Pude juntar data Él fue criado por su mamá En una familia muy humilde Tiene dos hermanos más Son tres en total Él se fue muy chico A Estados Unidos Hizo su carrera O sea Le costó Pero bueno Tiene un buen pasado Él me dice Me dice Tiene 20 viajes por el mundo Podría regalarnos A todos pasajes en avión De acá de por vida Por la cantidad de misas Acumuladas que tiene No sabemos Cómo se ha montado Como una especie De enigmático Al lado de este hombre Porque yo no sé A qué empresa representa De quién es esta ferro Pero vos que lo conoces ¿Cómo es? Él es muy amable Es muy encantado Bueno Vive pendiente De lo social Vive pendiente De que es un anfitrión Extraordinario Como es ella ¿Por qué no quería Que lo mencionen? Y bueno Supongo que por un lado Si vos salís con Vicky Sipolitaqui Que sabe que te van a mencionar Porque quiere poner la cara Y no poner O sea Tenés que salir con un marcial ¿Cómo vas a salir Con Vicky Sipolitaqui Y no querés que te mencione O no querés que te vean? Pero Moria, amor Si eres un señor tan importante Que tiene tanto dinero Y no tiene nada que ocultar ¿Por qué no se puede saber Qué es? ¿Cuál es su empresa? No tengo la menor idea Porque eso lo manejará él Pero seguramente Hay un No digamos Hay un uso mutuo Suponte que se hayan encandilado Él por la personalidad de ella Y ella por la personalidad de él Hay un uso mutuo En cuanto a imagen En cuanto a él Se hace conocido Y ella lo hace conocido Por el conocimiento Que se tiene de ella A mí me dijeron Que es muy bajo perfil Sí Bueno, chicas Bueno, está bien Eso es lo que cuenta Moria Es contradictorio Es un caso Es muy tranquilo Muy bajo perfil Típico Es un amor después molesta Karina Olga No, tengo la menor No, creo que Ningún caso es parecido a otro Puede haber similitudes Pero este es un caso Que se arma en el primer mundo Claro Cuando uno arma un romance En un primer mundo Chicos, no es que venís acá Y esto es cabotaje puro Pero es el cambio a tierra No, ya sé Amor mía Es un primer mundo Disfrazadista Porque no vienen del primer mundo Al lado de un taller mecánico Vive en los hamston A ver si me entiendes Vive en Tribeca Vive en la zona super top Que te cuesta Pero a veces rascas un poquito Bien arriba Pero a eso me refiero No es en el primer mundo Todo romance que vivas O si estás de Es un embelezamiento No solamente en el primer mundo Cuando estás en un viaje O cuando el pie es el verano No sé yo Hay algo de encandilamiento En la pareja que se termina Cuando tenés un bebé La mayoría de las parejas Se separan O quedan más unidas Pero es que no estará pasando esto A este señor Y puede ser Que se le haya bajado En el encandilamiento Y todo eso que lo subsugó Ahora no lo subsugue más Y ella se metía con ella Y le grita O le dice cosas Y a ella se lo banca por amor Pero con él Que le haya agarrado El bebé de la cuna No lo soporta Él estaba encandilado Por esa Vicky Cipolitaquia Ahora de pronto De ser mamá Ahora descubre a la otra Que le importa a su hijo Que está consumada Y ya no le importa tanto Él quería todo ese glamour ¿Se acuerdan el caso De Adabel Guerrero? Que cuando fue mamá Los primeros días Lo echó al marido de su casa Porque no quería Que toque al bebé Es por ferio Bueno yo tengo un amigo Que fue a la clínica Y dice que él lo recibió Y le dijo Andá ponerte alcohol Dice que se quedó mudo Porque no De ser un señor Se va a meter No Javier Javier No no Vicky no Vicky se pone alfombra roja Más tarde De la denuncia Una vez que él Ya se había ido Al hotel de la esquina De la casa Donde ellos están viviendo Fue una unidad de género A tocarle el cinturón A Vicky Para ver si estaba todo bien Si había tenido alguna novedad Y ella no los quiso Dejar pasar ¿Sabés por qué? No Ella me dijo Que no no Que lo que pasó Fue eso Que una vez que ella Se quedó con él Que logró sacarle Que él por cualquier cosa Se irrita Y que ya ha tenido Un episodio varias veces Esta vez por cosa Y la provoca La provoca Por ejemplo Por esta vez Por la cosa de la cocina No se puede comer Me quiero comer Me quiero comer con el chico Entonces me lo llevo Lo agarró de la cuna Me lo llevo yo Lo devolvió Eso es raro Eso es raro Cuando le tocaron al chico Al hijo de ambos Explotó Ahora me llamó la atención Algo que vos dijiste Que ella en un momento dice Él no se banca como soy yo Digo Vicky no es Vicky La que nosotros conocemos O la que vimos desde hoy Vicky siempre fue igual Entonces que antes Le encantaba como era Vicky Y ahora de repente No le encantaba como Vicky No, no es que No sé si no se banca Que salta por cualquier cosa Es un hombre que Tiene buen corazón Me dice ella Pero se pone muy nervioso Por cualquier cosa Y salta Y entonces Hay hace rato Que le viene diciendo cosas Él no debe ser uno A ver Tita Merillo siempre decía Los hombres se acuestan Con Tita Merillo Y se levantan conmigo Decía Claro Entonces Maybe Bueno Juan Vos siempre contás lo mismo Que mucho se te acerca Y después que no saben Cómo estar al lado De una mujer tan importante Salvando las instancias Fiderales Sí, sí, sí Claro Pero acá no Ella me parece Que la descoloca Primero su vulneración absoluta El hecho de estar pasando Su buen perio Todavía no hace siete días Que nació Le volvió loca Que alguien le agarre Que su padre le agarre El chico y se lo saque Ahí se volvió loca Bueno, pero ella había puesto Un hashtag polémico Solo nosotros Solo vos y yo Solo vos y yo Algo así Numeral Un hashtag numeral O sea que viene El papá Viene ahí La mamá Mira, el papá Le dije Manuel, no vas a ir a la casa Pues te mando a Galo Pero teníamos tanto Bueno, hablamos con ella Entonces Galo iba a ir No fue Pero no para quedarse tranquilo Estaba solamente con las Niñeras que se había llevado Del sanatorio Porque Porque ellos son muy unidos Como familia Pero son unidísimos Y la madre dice Que no puede hablar Yo lo llamé a Manuel A Estefi no la llamé Ni al ruso Que es el novio de Estefi Que somos así como familia Y ya con hablar con el papá Dijo No, no voy a empezar A romper las pelotas La mamá dijo que estaba todo bien A la mamá le fueron a tocar La mamá estaba en casa En Lanús Y dice que tampoco No puede hablar No puede hablar Que no quiere hablar Pero que está todo bien No, no puede ¿Puede ser que él se fue a un hotel? Sí, claro Un hotel de la esquina Él apenas Él apenas Ella dijo Llamó para que se vaya Él se fue Solo se fue No tuvo que venir la policía Él se retiró ¿Vos lo viste enamorado? ¿Vos realmente Que los conocés a ellos Como pareja Yo lo vi en pocas oportunidades Las cinco veces que lo vi Estaban más ocupados Me parecieron amorosos Pero yo no estaba mirando A la pareja tipo loca Estaban más ocupados En la fiesta que daban En anfitrionar Que en hacerse mimos Yo te digo Moria Lo que sentí Se me cayó Diez cosas Todo Es como arbolito de navidad Que se desarma Sí, en mi capo no está Las fotos del baby shower Las fotos del casamiento Incluso el video En el que vos Fuiste a conocer al bebé Que la habitación está decorada Como si fuera una fiesta de 15 Y Vicky está espléndida A horas de haber parido Y a mí Me da una sensación De poco genuino todo Todo está Para el afuera De hecho Las historias de Vicky Entran Historias en Instagram Entrando al quirófano Con el equipo médico Acabo de romper bolsa Una situación A ver Nadie de los que estamos acá Tiene un resguardo hermético De su vida privada Yo fui mamá hace 14 meses Y también puse la foto del bebé Y todo Pero hay momentos en los que Por ejemplo Cuando acabas de romper bolsa No te sacas una foto No te sacas una historia No te dan cerebro Haces un Recibís a la gente Mirá lo que es esa habitación De verdad es un 15 Ella está Te digo que más para ir al altar Que acabada de parir Claro Pero ¿sabes qué pasa? Que ella siempre no Fue así Yo creo que la necesidad De también de Jambé Que se la crea Pero suponte que tenga esta cosa De necesitar De que cada cosa de ella se sepa Que sería la única ¿Qué sería lo malo tampoco? Es una necesidad Que le crean O esa necesidad De siempre tener notas No tengo la menor idea Tendría que estudiar Un poco de un poco Ahora No tengo la menor idea Creo que es Ella se acostumbró A construirse a través De las cámaras Pero ella nunca estuvo tan vulnerable Porque no hay momento más Desdibujante Por eso te digo Y tal vez eso Cuando acabas de parir Y sostener este nivel de exposición En el momento más vulnerable Quiere decir que necesita cosas Por lo menos Para mí Necesita ayuda Se la notaba muy sola Por lo menos Porque suponte todo El episodio del avión Lo que sea Pero con un chico Tener necesidad de cámara No creo que inventé esto Si pasa esto Ella necesita ayuda De cualquier manera De hecho no es un dato Perdón chicas No es un dato menor Que ella haya parido sola Que él llegó recién al otro día No porque estaba en New York Mi amor Se había ido No Lo que pasa es que El parto se adelantó Dos semanas Entonces en pleno vuelo Fue y vino Igual pensemos Pensemos también Que él es papá Por primera vez No, no es papá Por primera vez Ah, tenía esa información Perdón Pero aunque sea papá Por primera vez Hay muchos papás Por primera vez Y no se mueven de tu lado Cuando estás por parir Él me dijo a mí Que yo dije Javier, ¿cómo vamos a hacer Con tu trabajo? Me dijo Mira, me voy a armar Una especie de oficina acá Que ya la tengo medio armada Y pienso quedarme Hasta mediados de enero Para estar con Vicky Y con el bebé Esto fue yo La última vez que lo vi Fue en el sanatorio El día que me ve Hoy te escuché decir Y fue todo divino Ahora, ¿no le llama la atención A vos personalmente Que la conoces? Que nadie le crea nada a ella O sea, ella vino a Argentina Pero mami, no se le cree a la gente No, pero pensá Viene a Argentina Para tener a su bebé Para que le crean Que era su bebé Hace una denuncia De evidencia de género Y nadie le cree Que realmente algo le pasó La estamos revictimizando Pero ¿y para qué viene? Para que le crean Que el bebé No, yo le creo Pero es una chica Que ha hecho cosas del estilo Se inventó que estaba Siendo esposada en Miami Que la estaban metiendo en cana Tuvo problemas el policía Que no los tuvo Era todo mentira No, pero el policía sí El policía verdadero Tuvo algunos problemas El policía sí tuvo problemas Bueno, entonces Yo que le creo mucho Y además quiero decir Que me parece una vergüenza Que una llamada en 911 De una mujer en estado De desesperación Trascienda públicamente Todas las mujeres Tienen derecho A que su llamada Pidiendo ayuda Sea guardada por el Estado En su intimidad Y esto lo que va a hacer Es que las mujeres públicas No llamen a 911 Por temor a que se ascienda Yo sé que además La llamada en 911 Que no es la anterior Al 14 ¿Por qué trascendió la llamada? Al 12 o algo así 144 es violencia de género 144 es violencia de género 144 es violencia de género Pero cuando vos tenés riesgo de vida Vamos a escuchar la llamada De Vicky al 911 ¿Por qué trascendió la llamada? ¿Qué diferencia Si llamas al señor Hola ¿Estás a hacer tú la denuncia? Sí ¿Para capital? Sí ¿Qué sucedió? Estoy con un Estoy con un Estoy con un Estoy con un Muchas gracias Muchas gracias No ¿Puedes ver hacia la vía pública Cuando venga el móvil? Eh... Yo estoy en la pesta de atrás Porque estoy con un bebé Y no quiero que Que le llegue algún Algún malestar a él Bueno, está atenta La sirena del móvil Entonces Eh... No pueden subir Creo que está el portero abajo ¿Es fácil ingreso? O sea, Big Bang Y la puerta ya está abierta Mal carácter Vos sabés que yo soy amiga de Miki Como de la familia Y yo no le buscó Le pregunté esas cosas Nunca hablo de ella con él Nunca en mi vida Si no querías tener un hijo, papi ¿Te cortás los cables? ¿O te pones un capuchón, mi amor? No estoy diciendo Lo que hay que hacer Si no Ni lo que se debe hacer Digo ¿Qué ocurre? Quizás él accedió En una conversación íntima Él le dijo no Y le siguió adelante Y el tipo dijo Ya que estamos en el baile, bailemos Siempre le echamos a la cama Para bailar bien Siempre le echamos a la mujer No estoy cuestionando Estoy preguntando Una criatura Solo no se hace Porque ella también sabía Que se casaba con un señor mayor Que vivía en Estados Unidos Que iba a estar acá Y que ella iba a venir A tener su hijo sola Un señor mayor Puede tener 80 años Y sigue teniendo descendencia Pero no sabía Que iba a venir a tener su hijo Acá sin él Ahora Moria ¿Ella nunca tuvo Antes de este episodio Algún problema con él? ¿De celos con respecto al bebé? Sí, ella perdió un bebé Pero tuve episodio con él Porque me dijo Sí, me dijo Que hace rato que se O sea, no es nuevo esto Que como hay una reiteración Hay una reiteración Desde la irritabilidad Que por cualquier cosa Se brota Que es violento verbalmente Exacto Desde la violencia O sea, hay un Se invita y no sabe por qué Y en el caso de los nenes Quiere decir Del nene, perdón Quiere decir Que al arrancarlo de la cuna Sentía que le Ya le decía Es como un cachetazo Hay que ver de qué manera También lo agarró al chiquito Baby, si vos decís Que su origen humilde Se fue a Estados Unidos Construyó una fortuna Hoy dicen Es bancario Es banquero Es lo que sea Pero no es un señor Que vive a tu suerte Pero después te digo Rascazo un poquito No, pero debe ser un hombre Que es un hombre Que está acostumbrado A ejercer el poder Totalmente Entonces, de repente Este más de vieja Por el mundo Debe tener no sé Qué cantidad de pasaporte Ya digo Con la cantidad de millas Nos puede invitar a todo el canal A viajar gratis Por eso Entonces no es un hombre Tranquilo de ninguna manera Y también pienso que Vicky, siendo tan angelical Y tan criada entre algodones Cualquier cosa que salga De su cuento de hadas También la debe devastar Además sabemos del Edipo El Edipo que tiene con el padre Que todavía no lo resolvió Pero acá te dijo a vos Yo siempre busqué un príncipe Y tengo un rey ahora Ahora, yo te digo una cosa Yo no, no, no Además, para opinar Vos sos todo Nona, desde que empezamos el programa Te está diciendo que sos Vicky y que no sos quién No, no, no Pero yo, por ejemplo Yo soy la mamá De Vicky y Politaki Pasa esto Y a mí no me para nadie Elena, Elena ¿Estoy ya? Decile Elena, decile Elena Elena, mamá Elena, mamá de ella No, claro Yo soy vos, Elena Y a mí no me para nadie Yo estoy al lado de mi hija Y quiero saber qué pasa Y si él me lastimó a mi hija Y a mi nieto No me para nadie Perdón Pero ella, ¿dónde está ahora? La mamá En la casa En la casa En la luz No está con Hay que ver si Vicky quiere Que estén en la casa ¿Qué te parece a vos esto? Bienvenido, Juan Acosta Los chicos a nuestro querido Juan Con un fuerte aplauso Debbie, ¿te podés correr, amor? Por favor, gracias A mí me parece Yo tengo un caso de Cuando muere la mujer De una persona casada La amante Dejó de ser amante Y él la deja En este caso Yo creo que este señor Perdió el protagonismo Y está reclamando Él algo también Sí, puede ser De lo cual De lo cual En una situación Tan convulsionada Como es tener un hijo Porque yo Todos tenemos la experiencia Como padre o como madre Deben estar los dos Muy sacados Yo creo que si bajan Unos cambios A lo mejor Cada uno puede llegar a decir ¿Vos sentís que él Perdió el protagonismo Y que ella también O ella no? No, no, no Yo siento que él perdió Apareció un nuevo ser Que ella va a amar Perdió el protagonismo En la pareja Sí, olvídate Va a Y sexo va a tener Y además ella Vos decías que tiene Un edipo terrible Con su padre Con su padre Entonces él está En Argentina Donde está el papá de ella ¿No? Pierde el protagonismo En la pareja con el hijo Ella quizás Tiene una cercanía muy grande Ahora estando acá Con el papá Y pierde como Doble protagonismo No sé Yo creo que se van a acomodar Es una Yo creo que se van a acomodar Puede haber sido Una explosión de momento Para Una explosión de momento Que al verle Bueno, dame el chico No, dame el chico Quiero comer No quiere comer Porque también a lo mejor Él agarró el bebé Como diciendo Y a lo mejor A ella le parece Estaba llorando Le parece El bebé está llorando También lo quiso agarrar Que se llora A lo mejor A ella le llama ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es muy normal El drama de la mujer Que acaba de parir Me pasó Estaba acá En vez de estar acá Y se me acababa el mundo Porque tenés Una revolución hormonal En la cabeza Que no le hagan Si acá La cosa quiere intervenir Cuando nace Victoria Mi hija Yo estaba al lado De mi mujer Que estaba No miraba nada Porque mirar es fuerte Yo seguí a la neonatóloga La seguí Me dice ¿Por qué me sigue? La seguí No me importaba nada Yo quería ver Que iba mi hija Donde iba La lavaba La limpiaba No me moví de ahí Por una sensación interna Me la van a robar Me la van a sacar Lo que debe ser Que te saquen un hijo De una habitación Y te la pasen a la otra A cada uno Le toca por un lugar De salgé La agarraba el padre La agarraba el padre Y a vos A todo hombre Una vez que Generalmente su mujer Tiene un baby Le cuesta después El famoso porverio De volver a excitarse Con su mujer Porque la pone en el altar Junto a la madre La ponés muy en el altar Como que no la podés tocar más Hay mucho de eso Y además hay algo Que también asienta Yo cuando tuve a mi hija Recién después de 24 horas Sentí que era mi hija Ahí sentí una sensación A mi hija Porque hasta ese momento A mi me pasó lo mismo A mi siendo madre Me pasó lo mismo A mi me pasó A lo mejor era porque Tenía 20 años yo ¿Y qué sentís? Yo me acuerdo Cuando yo me fui a mi casa Con mi hija Y la puse ahí Como yo tengo una hermana A la que le llevo muchos años Yo la miraba Y decía Es mi hija No es mi hermana Porque había una cosa Yo tenía recién cumplidos 20 años Claro, muy chiquita A mi me pasó Yo tuve a los 36 Y a mi me pasó también Hasta que cae la moneda Soy mamá Soy mamá de esta quina Sí Y sí Con Sofía No viene con la sensación Claro, es rarísimo Es rarísimo Igual la primer patada En el estómago Que te pega el baby Te hace recordar Que ya sos mamá Ya el primer patadón Que te pegó Es como Oh, cierto Soy mamá Gente, como yo siempre digo Para mí es un hecho muy fuerte Te tiene que volar las neuronas A mí me voló A mí me agarró Yo cuando me sacaron A mí cuando me sacaron De la nena Yo dije ¿Qué? Vicky, bueno Te queremos Si querés En algún momento Salir por teléfono Y decir que estás bien Que queremos escuchar Tu vocecita Que estás bien Contar lo que yo Más o menos ya conté Que era Más o menos me parece Que en el fondo Lo que sabía Para que no suene Algo tan disparatado Están en un momento De gran vulnerabilidad Está perfecto Y si no Te quiero muchísimo Relajá Disfrutá de tu hijo Y ojalá Que se yo Si no es muy fuerte La pelea Y se puede hablar Me parece que puede No es no Y eso implica todo No violencia verbal No agarrar Bueno, claro Estamos A vos ¿Qué te parece Lo que dice Ruchi? Que le demos Una posibilidad A Naceli Que puede ser En un momento Que le dijo Algún insulto Y le agarró al bebé O que no es no definitivo O que puedan En algún momento Rehacer Mira, yo vengo De una educación En donde mis padres Creo Que nunca los vi Que se dieran un beso Pero estuvieron Toda la vida juntos Tal vez Ahora es más fácil Decir no E irte Pero tus padres Capaz que estaban juntos Aguantándose Absolutamente todos Aguantaban ¿Y el amor es eso? La conciliación No creo que esté mal Recién comienza Una nueva etapa Me parece que ya Decir que no De entrada Es Que no te insulten No está mal No, no, no Que no te insulten No, digo que no Que no venga él De nuevo con ella Pero hay que ver Cómo fue todo Que se separen ya Me parece un horror No, la idea es que tengan Una forma Bueno, Juan Acosta Sé que yo te adoro Pero tenemos un informe Sobre vos que te matan Pero qué pasa Porque sos un machista Empedernido Informe de Juan Acosta Machista Empedernido Ya Vengo a decir Ahora Juan Acosta El típico machista argentino Tras la denuncia De Tema Fardín Contra Juan D'Artes El actor opinó Sobre el tema Y generó Una nueva polémica Yo le creo El testimonio De esta chica Y no es que le creo No es que no le crea Que le haya sucedido eso No puedo creerle En su manera De decirlo Si te tengo que ser sincero ¿Entendés? No, no No le No Me genera dudas Como lo dice Lo veo muy que atrás Pero, o sea Si yo decir esto Públicamente También te mata Soy actor Hace 30 años Que laburo de esto Puedo decir Puedo creerle más o menos No quiero decir Que lo que ella diga No es la verdad ¿Entendés? Porque de verdad Me parece que es algo Difícil y duro Que te pase lo que te pasa Lo que quiero decir Es que A lo mejor Lo que yo vi Digamos Desde el punto de vista Como lo expresaba Los actores Y las actrices Somos así Somos expresivos De otra manera Expresamos Somos más sensibles Por otra parte El actor manifestó Su sensación Sobre la declaración De D'Artés Si veo el video De D'Artés Y bueno El tipo reacciona Tan espontáneamente A las preguntas Que le contestan Que le hacen A la droga Le dice Este tipo No miente Un grito Algo de eso Viste Todas esas cosas Que están Como pendientes En la explicación Vaya a saber Que sucedió Ahí adentro Pero que pasa Si llega a ser Inocente D'Artés Los juicios Que se van a comer Todo lo que Hasta ahora Inclusive Lo están acusando Como culpable Eso es como Que yo te acuse A vos como culpable Hasta que a ti Que lo determine En la justicia Es un horror Si el chabón Ya está condenado Con todo lo que le dijeron Lo dijo el mismo ¿Entendés? Es una pena Porque después Si no llega a haber sucedido No digo que no haya sucedido Si no llega a haber sucedido ¿Qué pasa? ¿Cómo te sacas Ese moco de encima? En las redes Juana Costa Tampoco se quedó callado E hizo un comentario Que pretendió ser Irónico Y recibió Una aluvión De crítica femenina Si era difícil coger Ahora va a ser imposible ¿Cuánto sale Una muñeca inflable? Es para un amigo Por tu cara de peludo Que se condice Con tu cerebro Por eso no ganas Ah Y porque se te para Cuando sentís poder Sometiendo a otra No sabes nada De reciprocidad Estoy segura Si le cuesta coger Pruebe con dejar De comparar a una mujer Con una muñeca inflable Dejar de ser un misógeno Puede ayudar también Ante su exabrupto El actor Puso paños fríos Con un último tweet Por si no quedó claro Celebro la denuncia A los violadores acosadores El colectivo de actrices Pero que se denuncie todo Si no es tendencioso Solo eso ¿Cuál es la verdadera postura De Juana Costa? Chon, chon, chon Bajo fuerte Primero quiero decir Que Juana Costa Mientras pedía todo el informe Se ocupó más De las cosas Que había dicho mal O de las frases mal armadas Hablo muy mal Hablan mal Pero bueno La euforia te hace decir Que lo que decía ¿Qué pasaría si fuera La menor de edad que entra No le hace nada Pero él la recibe en su habitación Y después tu hija viene Y te cuenta todo esto Le pego un tiro en la frente a él Ah, me parece Pero pedir justicia Es justamente lo que estás proclamando Porque el padre no es lo mismo Que alguien que opina Nosotros... ¿Qué pasa? Cuando una chica habla así De alguna manera somos todas ellas Todas su mamá Y toda su hermana Y toda su hija Somos todas Perdón, perdón Yo no dije que no le creía Yo lo que me pareció Me preguntó por el video No estoy hablando de que no haya sucedido Igual tuviste un fallido Porque en un momento Cuando te preguntan Vos dijiste Yo no le creo Que es el casista No, pero el video Me creía en la justicia Porque ella se presentó Antes de hacer el video A ser justamente En la justicia Pero ya determinó la justicia Quien es el culpable Chicas, igual Como Juan piensa en un montón de gente O sea Pero acá está Juan Entonces le decimos No, porque no está Juan No, lo que yo quiero aclarar Es No estoy a favor de D'Artes O en contra de D'Artes No lo conozco No estoy a favor Ni en contra de D'Artes Es de Telma Es más quisiera No, lo de Telma Yo creo Que lo actuó un poco No, no, no Yo creo que eso Le puede haber pasado Lo que me preguntaron Es por el video Si yo veo el video Alguien llorando Sin lágrimas A lo mejor Tenés la sensación Que no es lo que vos pensaste Vos querés morbo Vos querés que No, no, no Llorabas Más lágrimas Más lágrimas imposibles Él hubiera necesitado Que la nena muestre Cómo le había dejado A los 16 años Eso lo pensamos No, no lo pienso La duda ofende No, no, no Entonces si la duda ofende La duda ofende Lo están ofendiendo También al señor Que todavía la justicia No se determinó Cuatro denuncias Sí No, cinco Con ella cinco Yo también creo Que nadie había explicado Para que después No explicar nada más Cómo explicó esa chica Con esa carita perfecta Cómo fue toda la situación Contó todo Porque podía Podría haber dicho Que no lo dijo Que está perfecto Como lo hizo Porque se logró Porque se logró el impacto Que hay un ámbito Y después Se logró un impacto teatral Y tal vez La chica dice Yo cuento eso Porque una vez Una periodista Le preguntó Si es cinco N Un periodista Le preguntó algo Y dice Yo ya expliqué Para que no me repregunten Cómo fue A mí me repegó Cuando ella habló Pero cómo no te va a pegar Que una chica Te explique toda la secuencia Lo importante sería Que esto no sea Una cosa personalizada Solamente Y lo es Pero que además de eso Sirva para todos ¿Me entendés? Que no quede en Estigmatizar Si no me sale Solamente a Juan D'Artés Que aparte de todo esto Sirva para todos Sí, eso seguro Sirva para poner un freno Y para los comentarios ¿Vos crees seguro? Acordate lo que pasó Hace un tiempo Con los chicos jugadores No, yo creo que sí Porque aumentaron Aumentaron la cantidad De llamadas De denuncias A partir de lo de termas Así que sí Sí, al 144 Yo no sé que sirvió Pero digo Si dinamizó Dinamizó una cosa Que está Al día siguiente En el 144 Al día siguiente En el 144 En la ciudad de Buenos Aires Recibieron un 83% Más de denuncias De lo que habían recibido Me parece muy bien Pero a cosas que quedan En el olvido Acerca del video Y decís que te pareció Muy teatral No es completamente Secundario Si es teatral O no teatral Si la iluminación Si la habitación De hotel O si la toma de cámara Estoy de acuerdo Pero vos cuando el video Lo viste como A vos Estás hablando Desde el lugar De espectador Claro El espectador Ahí no se te mete Se te mete en el espectador Tu actor Y los vicios actorales Exactamente Me preguntaron Nosotros tenemos vicios Para mirar Tenemos vicios Pero no importa el video Importa que Ella está denunciando Haber sido violada Pero no Tenemos vicios Los que somos actores Estamos en un escenario Tenemos vicios Que no tienen los periodistas Claro Tenemos vicios Si yo soy una actriz Y sé que puedo Mandar una emoción Y hacer un énfasis Desde la mirada Era información periodística También lo que estaba Compartiendo Al margen de la Cinema de todo gran Hay un video similar De alguien Que en Jujuy Tuvo un problema Con alguien Con milagros alas Que le explica De un lugar Con el hijo Que lo explica En un lugar muy normal Yo me resultó Desde el punto de vista De la imagen De quien lo está diciendo Más creíble Capaz que es mentira Perdón Y a vos te pareció Que el de Juan D'Artés Era creíble No, no A mi no tenés sorprendido Que para mi Era un mentiroso Total Es mentira también Si fuera Son muchos fallidos Pero quiero que me conteste Vos crees en el feminismo selectivo Si a alguna se le cree a otra Amo a las mujeres Quiero a las mujeres Y soy feminista Si la colectiva De la feminista Dice de que Parecerían Si se dice la colectiva Parecería Parecería que estaría Haciendo Según No dijo Entrever Tejedor Pero parecería Podría Todo en potencial Podría llegar a ser Un feminismo selectivo Cosa que yo tampoco creo ¿Qué te pasa? Que a algunas personas Se la juzga De una manera Porque son más morochitas O son más Tienen la colita Más levantada Que a otras Que parecen más seria Como cuentan una cosa No, yo lo que aprendí Con todo esto Es lo machista Que hemos sido siempre Porque yo pasando una mujer Y deciéndole un piropo Nunca pensé Que esa persona Se podría sentir molesta Por decirle Que lindo culo tenés Por ejemplo Y comparando Y comparándola Con una muñeca inflable No Lo de Ammonitio y Freud Es un chiste Para Lo de Ammonitio y Freud Es un chiste Todo chiste En cubre una gran verdad No lo digo yo Lo dice Freud Me parece que tiene una autoridad Ya lo sé Pero para qué lo haces Para llamar la atención Para venir acá Y hablar de eso Porque son las redes No, pero sabemos Que estamos en un momento Muy sensibles Si conés eso ¿Vos no recibiste 40.000 chistes De todo esto que pasó? Por supuesto No recibiste todo No, no Mierda Legrana Que ha sido violada Por Cristóbal Colón Es primero Eso es lo mínimo Escuché otro que decía Ahora para tener sexo Tenés que tener un escribano Y no preservativo Bueno, obvio Todo Escuché todo eso Es muy Mirá, perdió River Ahora al segundo Había haciendo chistes de River Y al minuto que murió Con muertes Al minuto que murió El dirijo de Menem Había chistes Me acuerdo perfecto Y al minuto que murió Explotó la AMIA Explotó la AMIA Y al segundo había un chiste Que decía ¿Quiénes son? Viste Venían los momentos Pero ¿Qué tiene que ver? Dame un chiste Esos chistes de mierda En momentos de mierda Valan tu chiste de mierda En un momento que no da No, no Lo que pasa es que la comedia No, pero te estás comparando mal Comparate con lo mejor No con lo peor La comedia tiene su tiempo Y tal vez a lo mejor Yo estoy equivocado Y desde el punto de vista Tienes razón Pero yo nunca Voy a dejar de hacer chistes Porque yo soy humorista Los chistes son mi vida Eso está muy bien Pero hace chistes Que nos hagan reír No que nos hagan repudiar Bueno, pero una gente lo hace reír Disculpa, hay gente que se ríe Bueno, es válido eso El pedir disculpas Habla bien de vos Te cuento un chiste Te cuento un chiste Que hice yo Se muere mi mamá A las 8 de la mañana Se muere Y esto marca O sea, lo enfermito que puedo estar Se muere a las 8 de la mañana Muere mi madre Lo que más sabe en mi vida 8 y 5 Entra la que trae el desayuno Y le digo No, hoy no va a desayunar Se lo dije con un chiste Pero es tu madre ¿Sabes qué pasa? Es tu madre ¿Qué pasa? Es tu madre Pero Chicas, estamos re fundamentalistas Está pidiendo disculpas Es que pasa eso A mí me gusta hacer un huevo No, escuchame No, es la palabra que hicimos en el teatro En el ámbito cerrado Es de la batizada Por favor Se le acaba de poner la paz Pero hay algo que te digo De verdad tienes razón Y pido disculpas Pero hay algo que también pasa El Twitter El Twitter o el Facebook Parece que es Palabra Santa para la gente Y es un lugar donde uno descarga No, pero hay mucha gente que te sigue ¿Qué es Palabra Santa? ¿El qué? Porque es tu declaración Es mi declaración en un lugar Que no tiene nada más que declaración Bueno, y a la gente ¿Qué nos quiere decir? Algunos se llaman Cho, 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 cho Y no es cho, 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 cho Bueno, pero Cho, cho, cho Pero no es lo más El Twitter le da visibilidad Es el cho, 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 cho No es cho, cho, cho Que tiene ese pensamiento Vamos a reír un poco No, decirle a la gente Que por favor Por supuesto Yo soy la mayor Yo soy la mayor Yo disculpa Yo disculpa A una señora que dice Este machista Mirando a cámara Todos mirando a cámara Somos los únicos en el planeta Que establecemos contacto visual Con el espectador Sí En el planeta Mira lo que te digo Que no miramos el celular Mientras hablamos a la gente Decirle a una señora Que piensa que sos un machista Que no es tan bueno Lo que haces Juan, explícale Juan, acto fallido el mío Todos tenemos un Juan Señora A mí me crió Una mamá y una tía Tuve doble madre Las amo Las extraño Me pondría a llorar en estos momentos Porque me extraño a mi mamá Y a mi tía No, sé por eso No, yo amo a la mujer Lo que pasa Que si hago un chiste Y está mal Pido disculpas Pero no voy a dejar de hacer chiste Como que el arquitecto Deje de hacer casa No, pero además Yo no estoy de acuerdo con nada Con él Nada Nada de nada Siempre está de acuerdo Todo Es una enemiga mortal Pero reconozco que Él es más joven que yo Pero somos perdomoria Pero somos una generación Que a veces hay cosas Que yo entiendo Que a ustedes les molestan Más que lo que me molestan a mí Cambiaron el paradigma Porque las cosas cambiaron También se entiende Que la gente Se llama evolución Y no pensás Que tu chiste Se puede hacer Para hacer la evolución Que tu chiste Te podés ayornar Y hacer otra clase de chiste Por ahí Qué sé yo Sí, de verdad Pero eso lleva un tiempo Pero yo entiendo La parte de que eso lleva un tiempo Es muy difícil No puede decir más No hay peor chigo Que el que no quiere ver Porque está Teniendo un chigo No, escúchame Yo te quiero decir algo Respecto de lo de coger Y uso esta expresión Porque fue la cosa de vos No, eso te equivoqué No es que coger Antes era muy difícil Y ahora va a ser más difícil Coger es muy fácil Cuando hay respeto Entre las dos personas Sí Fin Antes, ahora Y en el futuro también Bueno, yo te voy a decir algo Entonces ahora Decir que por el movimiento feminista Coger va a ser difícil No, tenés razón Es reducir a la mínima expresión Lo que estamos pidiendo a la sociedad Tenés razón Pero te digo Vos sos tan hermosa Y sos tan cojible Y yo, a mí Nadie Me da bola Lo quiero decir con toda la expresión Esto es una falta de respeto Y tu hija vino del Espíritu Santo No, 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 no Pero lo de hermosa Te lo agradezco Bueno, perdón Lo de cojible Te fuiste al carajo Está bien, te pido disculpas ¿Cómo se habla? No, no hay que veras No puede, no puede Pero es normal que no le den bola No, no, no No, no No, no No, no No, no Coger es agarrar Y ya Yo lo entiendo Ahí me parece que es una falta de respeto Es una manera de expresar Ahora se le van a levantar de todos lados No, pero lo que yo quiero decir es que a él no le dan bola porque vos sos feo Muy feo No, es lógico Por lo que te dice No, pero ahí como se pita los ojos de abajo para que regresen más Se pita los ojitos Tan atractiva, tan hermosa, qué sé yo Ahí está, para, para Son tan lindas Son tan lindas Son tan lindas Son tan lindas Son hermosas Son hermosas Para que las personas que tengamos al lado sean las que los digan La verdad que personas que no están al lado nuestro Que nos estén calificando si somos lindas, feas, gordas, blancas, cogibles o no Y siempre el efecto físico Te puedo decir algo Porque además soy inteligente Te puedo decir algo Se suena y se profunda No, pero aparte te puedo decir algo Te voy a decir algo que no lo iba a develar Que me lo iba a mi pareja Perdón, ¿puedo decir algo? Siempre eléctrico Te lo juro, lo dije a propósito Porque quiero ver qué situación sucede con respecto a cosas que uno cotidianamente Las dice como si fuesen una cosa normal Tan naturalizada Y realmente hoy, si no se cambian los paradigmas, lo digo en serio Si no se cambian, yo soy muy respetuoso, Moria, me conoces Sí, totalmente Nunca, nunca le dije nada, ni una palabra Ha trabajado mucho conmigo y hace un humor Lo hago con una situación de ver qué pasa Pareces el pelado Cordera No Sí, que dijo algo a propósito Después de decirlo dijo No, fue a propósito No, no, no No, porque yo no estoy hablando ¿Te considerás un provocador? ¿Eh? ¿Él quiere ser un provocador? Yo quiero ser un provocador en esta época en donde Imagínate qué provocador soy Que digo que soy macrista Y me putean todos No, pero hay una cosa Hay algo, chicas Que todas nosotras Que quizás nos cuesta menos Tenemos que entender Todas Y todo lo que no les cuesta el tema Hay un paradigma que ya se rompió Y tenemos que tener paciencia Que a mí a veces me enoja muchísimo Yo te escucho, te leo decir Ponen eso Y me enoja muchísimo Pero al mismo tiempo digo Hay un montón de gente En el lugar de pasar de acá Acá Que está en el medio Y que no logra darse cuenta Todo estoy en el medio Pero a mucha gente le pasa A mucha gente le está pasando A mí, a mí, te voy a decir una cosa A mí, yo soy hermafrodita Y a mí hay partes Cuando se mezcla mucho el ismo Con el ismo natural A mí me sale mi parte puto Y me revelo Yo mi parte puto se revela Que sale Yo soy hombre y mujer Entonces hay veces que estoy Siempre estuve Mira, ayer vino la tejedor Dijo la primera que le dio una mano Fui yo La del boca La primera que llamo a situaciones No por ponerme escudos Pero yo estoy En cuando hay situaciones Fatales que la gente se deja de lado Aunque no sean amigas mías Si puedo ayudar, ayudo Y siempre de parte de la mujer He creado los lugares Hace más de 30 años Las diferencias Playa Franca Que hay solín El colectivo rodante Todo lo que hice siempre Pero esto no es una No, no, pero bueno Era refugio Era refugio Ahora, ahora Hay partes que yo De las mujeres Me chocan A mí Que me parece Que soy una banderada De la libertad Porque considero Que van Son demasiado ¿Cómo te podría decir? Agresivas Y están todos muy asustados ¿Se puede decir eso mismo? Sin tanta agresión A lo mejor yo lo que digo También suena agresivo Tengo un discurso No No Por más hemafronista Y avanzada que sea Hace 50 años Tengo una edad Que es otra generación Yo soy ultra feminista Él me acaba de decir Una guarangada Y yo No lo insulté No le grité Le respondí Desde el lugar De parte Diría Que no me considero su par Porque yo no le digo guarangadas A nadie Pero No es que Todas las mujeres Estamos enojadas Con el Me dolió decirlo Pero lo quería decir Yo hablo en serio No pero te digo en serio Me dolió Me dolió Lo dijo que para ver la vergüenza Me dio vergüenza Pero lo hice con una actitud Sinceramente lo digo Si me quieren creer Le está tomando el pelo No estoy tomando el pelo No Me falta que te pongas a llorar Es que lo vas a hacer en dos minutos No No es así No me No me tiren en el paredón Y me peguen un tío No 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 Tengo una madre y la amo Fui criado por dos mujeres Está lleno de violadores Que santifican a su madre No No Pero yo te digo Amo a mi madre Fui criado por dos mujeres En mi mundo el violador No tiene ni siquiera Momento de juicio Hay que matarlos O sea Mirá en lo que te digo yo Aunque suene Porque los hombres pensamos así En ese aspecto En ese Yo te digo Yo no No concibo D'Artes hizo lo que hizo Realmente Merece La peor de las penas Eso lo digo Lo que dije recién Sinceramente Lo digo porque estoy Como ejercitando una cosa Que es una porquería mía Pero la estoy sacando afuera Que es Somos machistas Sí ¿Cómo dejamos de ser machistas? Aprendiendo Mirá acá estoy rodeado de mujeres Que me están diciendo Barbaridades Y dicen Nadie te está diciendo barbaridades No, no, no Barbaridades bien dichas En el sentido No No son barbaridades Yo te quiero hacer una pregunta Sí, perdón Te quiero hacer una pregunta Bueno, chicos Una preguntita Una preguntita Una vez te hicieron una pregunta Si te gustaban lindas y brutas O feas e inteligentes Sí Y vos dijiste lindas y brutas Porque sos tradicionalista Lo que importa es los de afuera Te enseñaron tus padres Esa es una respuesta Que vos hiciste a la revista Paparazzi ¿Seguís pensando en eso? ¿Exactamente así? Sí Exactamente así Mirá, la verdad Te soy sincero Porque me cuesta creerte Este discurso Que estás creyendo decir Que estás introduciéndote Para ver Estás experimentando A partir de la hija Sacando A partir de la hija Porque a lo mejor la hija es linda Y es inteligente Estoy casado con una mujer inteligente Esto es una respuesta tuya Yo no lo dije Sí, claro Yo te digo una cosa Yo te vi a vos en paparazzi desnuda Y sin embargo vos tenés un cerebro Y una inteligencia Y es lo mismo Y es lo mismo No quiero calificativos Perdón Perdón Y yo que en paparazzi Tengo que decir Viva, soy el más inteligente El mundo Dime una respuesta Es inteligente Y tiene un culo divino Y una cosa no quita la otra Perfecto Bueno Una cosa no quita la otra Que Juana contacte acá Y que alguien en paparazzi Ponga lo que pone Quiere decir La redacción Fue la redacción No sé si fue la redacción o no Yo lo que te quiero decir Que la realidad es Que si vos le das bola A la revista Al Twitter A todo eso Eso es parte de la cultura machista El tema de que una mujer Que se exhibe Que exhibe su cuerpo De alguna forma Tiene que ser una tarada No, para nada Acá tengo el ejemplo Más grande del mundo La persona más inteligente Más sabia Más generadora De trabajo Más generador Y el consciente Colectivo De un hombre Endulzame Lo sabido Se llama Moria Un actor de las compañías de Moria Estás endulzando No 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 Dos veces trabajó Fue actor de Gazaya Durante años Y tu mujer Está chocha De tus declaraciones No Y tu hija Y mi hija también Bueno Que le decís a tu mujer Y a tu hija Ahora Y ya te despedimos La quiero Y que ya O sea Ya está Cuando te marcaron Ya está O sea No No ¿Qué es esto? La crucifixión Al 2018 Al 2018 Te gusta una mujer Inteligente, linda Fea Y brujo No No Es linda Para él Digo yo No Es linda Para vos Por ahí esa respuesta La ponen hecho Y yo puse sí o no Y hoy 2018 ¿Cómo te gusta la mujer? Como son ustedes Ay, qué amor Muy bien Bueno, les digo un aplauso Gracias A cuántas le dirás Bueno, quedate Juan, quedate Que en una empresa Te quedas A cuántas le dirás Te quedas Quedate acá Entre la vallaina Te convertís en un vallaine En un ratito Bueno, vamos a ver Al gran laburén Yadot Un aplauso Qué placer Tenernos acá ¡Bravo! Pero la... Ay, qué equipete Que te trajiste Qué bueno ver Para vos Mi amor Hola, cómo estás Muy bien Pero divinos Estos chicos Son santos Que no puedo creer Pero te hago Todo lo que pasó Sí Y que estés acá también Sí, la verdad que... Y qué bien la cara Todo Gracias Maquillaje ayuda No, no importa ¿Cómo estás? Fue algo muy tentuna Se ve Para los que no lo saben Sí, ya sé Y es algo devastador Es algo que nos pasa Como un sonda Y... O te agarras a una escania Sí Y nada La resiliencia Exacto Este es el living Y el sillón Y el programa de los resilientes Yo vine a hablar de eso Claro Yo vine a hablar de los que De lo malo Convertimos en lo bueno Bueno, ahí está tu caso Porque estás sentado acá Por lo que pudiste Detectar Pero qué te va hablando El tema de la sociedad hoy Además de lo tuyo Es el acoso El abuso Y hay como Hay como No diría Porque la palabra grieta Significa separación Hay como Tal vez una bisagra Un quiebre Para una evolución Para que todos realmente Dejemos de zarasear Y empecemos a entender Al otro Acá en adelante Es así Así, ¿entendés? Y no, porque hay muchas zarazas De vamos a entender Y después vas a tu casa Y estés hijo de puta De puta Sabemos El inconsciente colectivo Siempre te sale un facho De adentro Un enano fachista Como decía La gran periodista italiana ¿Qué opinás De lo que dijo Valeria Massa? Valeria Massa Si lo querés ver Entonces tenemos el informe Así lo dice mejor ella Que además está Se habla de situaciones Límites Como decís vos En casting Audiciones De bueno Haces esto Y creces Si me haces este favor sexual Te garantizo trabajo A futuro Esto se hablaba En el mundo artístico Y puede pasar en la moda Yo creo que Lo que pasa es que En el mundo de la moda Es un mundo Donde hay Yo diría que es más En este caso Puede por ahí pasar Más en A nombres Que en mujeres Porque mucha gente Del ambiente ¿Entendés? Diseñadores Productores Fotógrafos ¿Entendés? Son Son gays Entonces me parece Que por ahí Es más peligroso Para un hombre De vivir esta situación Violenta Que para una mujer Pero no tiene nada Que ver el gay Mete el gay No A ella tiene Un concepto así Es muy Muy Papa Francisco Sí Pero de cualquier manera Los acusos En el mundo de la moda Seas gay O no seas gay ¿Qué tiene que ver Que seas gay O no seas gay Con el abuso Que se te practica O se pretenda Eso no tiene nada que dar Estás sufriendo Un abuso ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres? Sí Algo que Que bueno Existe Se sigue estigmatizando Mira recién Tiago dijo algo Que lo voy a decir yo Si lo entienden Nosotros trabajamos Con muchas chicas Que son muy chicas Que están en una edad Menores de edad Hormonazos también También Y generalmente las chicas Que tienen 16, 17 años Vienen con los papás Vienen con la familia Yo creo que la modelo de autocostura Y la modelo que trabaja Que empieza a los 14, 15 años Ellos no tienen esa cosa Y siempre existió el abuso Siempre hay como personas alrededor Contame, contame como era Y estamos rodeados Por lo menos nosotros Nos trabajamos así Pero por ejemplo Antes el abuso Que siempre existió ¿Cómo se manifestaba? En los castings En el casting sábana En Mirás Fotografías divinas O sumamente televisivas O das bien en cámara Te tomo Es que estamos yendo a un plano Que no es el mío Porque yo estoy en otro plano A mí La jerarquía En la moda Es lo mío Entonces Todo lo que tiene que ver Con esas situaciones oscuritas No No era realmente Nosotros estamos rodeados No tenemos tiempo Yo llego agotado Tuve un ACV Por el agotamiento Por el estrés Porque vivía una locura Una locura O sea 15, 30 clientas por mes La verdad que No hay necesidad Mantener Una cosa económica Sí Eso también te vuela Porque De una pyme Hoy ser empresario En Argentina Es dificilísimo Está todo esto en contra Y la verdad Muy complicado Lo que es hoy No sé si mañana va a estar Y ese golpe Ese cable a tierra Que realmente encontrás Cuando podés partir Y decís Bueno Estoy No tengo capacidad Lo único que crees Es que empiece a manejar Tu mano de vuelta O tu cabeza funcione Eso te hace envolver ¿Qué cambió en vos? Que siempre fuiste una persona Muy genuina Hoy mi lema es Vido o muerte Directamente Porque aprendes De una situación Que el tiempo Límite Sí, límite Tenés que buscar La buena energía La gente que te quiere La gente Que te tira buena onda No la mala La rebotás De raíz Aléjate de la persona Ruidoso Dice un poema La cabeza La cabeza El cerebro Es el órgano más importante De todos Entonces es una enfermedad Que es muy jorobada Porque el ser humano Yo pensaba en Gustavo Cerati Mucho cuando estaba en la clínica Pensaba por ejemplo Que él no podía moverse Y expresar lo que él sentía Y la verdad que cuando yo me caí Durante el ACV Yo seguí pensando y viendo Lo que me pasaba O sea Te pusiste en otro plano Pero te pusiste en observador De otra persona Tenía el celular acá Al lado de mi cara Y no sabía que Digo, me tocó ¿Y pensabas Pensaste que era la muerte? Sí ¿Pensaste que era la muerte? Y la vi a mi mamá Y mi mamá me dijo que no Que era de vuelta A él no le gusta ese tema Pero evangélico Ah no, yo no Nunca lo había escuchado Y sí Me vino a buscar mi mamá Y no era el momento ¿La viste a tu mamá? ¿Cómo fue? Parezco loco No, no, ningún loco Por favor Está contando un hecho Que te pasó Pero fue una sensación De que llegué a un lugar especial Con la naranja No vi luz blanca Y vino mamá Y de alguna manera Yo la sentí No la vi Como una brisa Como algo que te envuelve Y me dijo que Teresa Calandra Hace poquito Hace poquito Me la encontré Es que yo Es que yo sigo pensando Y no lo puedo expresar Soy como un vegetal Entonces hay que darle al mimo No tener vergüenza No tirar al enfermo Como si fuera un muerto En una clínica Y olvidarte Es muy importante Yo tuve mucha suerte Me acompañó mi pareja Me acompañó mi hermano Tres meses Dejó de trabajar Y él también Es muy importante Para llegar a estar Como yo estoy hoy El hecho del afecto Se maneja Todo con el afecto Y aparte La palabra El sentido del afecto Cuando vos Vas a rebotar Todo lo que tenga mala onda Ya de raíz No, 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 no No, no Vos sabés que estás hablando Y es diferente Tu emisión Y tu decir De ahora Estás soltando Y largando Lo que tenés adentro Y contando tu experiencia Que viste a tu mamá Que sentiste la amante Que te analizaste No, y aparte estoy hablando Habla Sí Habla, pero su decir Es más fluido Más suave No es el que vino No Articula diferente Emite diferente Es impresionante Es como los bebés Que se largaron a caminar Yo empecé hace cuatro meses Mi cerebro tiene cuatro meses Qué bueno Fue como Sí, es divino Es divino Sos un bebé Tres pañales No uso pañales Porque no tengo problemas Gastrointestinales Ah, no Porque sos un bebé Mi amor Si no pedimos Que los esponsorees pañales Que están carísimos Vuelvo toda esta pierna La pierna derecha A ver, vení, vení Vete acá Vení Que la gente quiero que te vea Mirá qué divino que está vestido Te aviso que todas las ballenas Están llorando Capri me dice que me caja No, que nadie llore Porque las más conozco La mayoría Y son adorables Bueno, lo que pasa Que se emocionan por tu historia Porque todos pensamos Que todos nuestros muertos queridos Van a venir Qué dulce es él, ¿no? Es súper tierno Es muy emotivo lo que contaste Porque además Y a nosotros no nos No nos No hay entre Moria y yo un canje No existe Siempre fue de amor Tiago te regaló las cosas Yo también Porque al miré a Moria Es la One Y lo que me encantó de vos Voy a parecer chupamedia Y otras palabras El hecho de que un ser humano Puede regalar a otro Puede hacer sentir bien al otro Estamos tan acostumbrados A todo esto Lo malo que estamos viviendo Que está bueno esto El colectivo Está bueno empezar a A cambiar las cosas Obvio, obvio Si yo puedo ser un embajador Vos podés caminar Sí, puedo caminar Todavía el brazo derecho Tiene unas cositas Pero empezó a mover Qué bueno Y la verdad es que Las personas no son vegetales Son seres humanos Y acá nos están mirando un montón Y ahora tengo que ir a un chivo Pero qué le dirías A una señora Que en este momento Yo le digo que se levanten de la cama Mis adorados Señora, señor, madre, padre y sadre Algunos están con fiequita Pero otros están en un pozo Mimo a la persona Mimo a la persona A ver, qué le decís Mimo Que un mimo Cariñito En el brazo Una mano No saben lo que significa Para cuando uno Vos estás enfermo Es todo Es todo No es la mujer Es la mujer Es la madre Es todo Yo, por ejemplo A mí me visitó Perdomo Esta chica La actriz Que tuvo El ACV Y la verdad Me cayó Siete y media Y yo no pensaba Uy, ya en el horario No puede haber gente acá Yo le agradecía Porque venía A decirme a mí Cómo había sido Su ACV Lo diferente Del ACV Ella tomaba Pastillas anticonceptivas Ahora seguimos Seguimos y vamos Seguimos y vamos Con tu historia Y cómo habla Ahora es una radio AM Mamá mía Acá viene acá Y me saca a mí Pero por favor Telosu Tu tintura Habitualmente Todo el tiempo Farmacolor Es la única tintura Que decidió Congelar sus precios Desde marzo pasado Y hasta fin de año ¿Por qué no probar Con Farmacolor? La única tintura De larga duración Especialmente formulada Para el tratamiento De cabellos De secos O sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda La melanina Es el pigmento natural Que le da color a tu pelo Y lo protege De los rayos solares Las canas son cabellos Sin melanina Encontrá Farmacolor En kit Y en su presentación Individual en tu farmacia De confianza Recordá Farmacolor La tintura Que piensa en vos Sentí rigidez Articular Frecuentemente El colágeno Es la proteína Más abundante En cartílagos Tendones 25% Perdés cada año Un 1,5% Y por eso Sentís cada vez Más molestias Artro Stop Colágeno C más D El primer sobrecito Que ayuda a recuperar Lo que tu cuerpo Fue perdiendo Especialmente formulado Para la formación Crecimiento y reparación Del cartílago Con colágeno bioactivo Líquido suplementado Con vitaminas C y D No es un medicamento Es origen natural Y no contiene azúcar Agregá un sobre por día A tu café O infusión preferida En tu desayuno Y listo Exclusivamente en farmacias Para esta situación económica Todos necesitamos Vamos a ahorrar Zona Libre te presenta Zona Libre Familiar Que pensó en tu conveniencia Para que puedas Seguir usando el producto Más efectivo Pero en su formato familiar Es el mismo de siempre Que ya conoces Pero en un envase Mucho más grande Que te dura más Y te conviene Zona Libre Familiar Está formulado con Farmacapil Revolucionario compuesto Que actúa física Y no químicamente Ahogando rápidamente A los piojos cilindres En una sola aplicación Zona Libre no arde No daña el pelo Y puede utilizarse Tantas veces como quieras Ante nuevos contagios Y como no necesitas Paine fino Es rápido Y tus chicos no sufren Zona Libre Familiar Es seguro 100% efectivo Y te conviene Y como siempre Con el rojo se van Y con el azul no vuelve Cuando baja el sol Llegan los mosquitos Para eso tenés El nuevo Fuji Noche El único que con Solo 4 aplicaciones Por habitación Protege a tu familia Por hasta 10 horas Para que puedas Descansar tranquilos Probalo Como mamá Estás en cada detalle Por eso Elegís el nuevo Fuji Noche El único que con Solo 4 aplicaciones Una en cada esquina De la habitación Protege a tu familia De los mosquitos Por hasta 10 horas Fuji Protege como vos SC Johnson ¿Sabías que hay un lugar Donde las experiencias Se transforman En momentos únicos? Venite este verano A San Juan Y viví los mejores momentos Porque San Juan Brilla para vos San Juan Brilla para todos Directo a escenarios Incomendibles Vezcas Caminas Saltas Miras Trepas Tenés preparado El mejor momento Venite a San Juan Ay, ¿querés tener Un look casual Con espíritu Joven y a la moda? Encontralo en Martina de Trento La empresa Número uno De venta de moda Por catálogo Claro, Moria Ahora también En su venta Tienda online Martina de Trento Punto com Mira Si ves sangre cuando te espillas los dientes Podrías tener problemas vencidos Y estar en camino hacia algo peor No dejes que el problema de encías avance Cambia a Parodontax Deja atrás el sangrado de encías Parodontax Llegaste en un momento del mundo complicado Y te tocó nacer en Argentina Pero ¿sabes qué? Acá nunca vas a estar sola Mirá Ya empezó a pasar Es que tenemos algo que no tiene nadie Siempre le encontramos la vuelta a todo Cuando no alcanza y nos tenemos que apretar Cuando sentimos que hay que ir para adelante Y cuando hay que bancar Por más difícil que esté la cosa Así que quedate tranquilo Te tocó un país en donde siempre pero siempre Vas a tener alguien armado Yo bailo con el agua Creo que es lo que más me gusta hacer Y el maquillaje es un maquillaje muy potente Bueno, es un maquillaje waterproof Fui probando muchas cosas No me sacaban bien el maquillaje Unas cosas me dejaban la piel más grasosa Otras capas me la secaban Con el agua micelar de Cicatricure Me desmaquilla, me limpia y me tonifica Y me deja una sensación fresca Como cuando estoy abajo del agua Cicatricure Agua Micelar En esta Navidad ¿Cuál es el porqué de tu regalo? Porque sos la hermana que no tuve Porque sos nuestra mitad Navidad Natura La belleza de un regalo Está en el porqué Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo Llega el verano y me encanta que mi pelo se vea más rubio Mi prima me dijo Probá Tío Nacho aclarante Y por primera vez Pude lograr el rubio que siempre quise Tío Nacho aclarante Con jalea real Y el poder aclarante de la manzanilla Logra un rubio natural Suave y con brillo Tengo el color que quiero Y además está suave Con brillo Me encanta como me lo deja Tío Nacho Resultados de pelo en pelo Atención tripulación Sirva el este o el café Hay un 25% de descuento en vuelos nacionales Para los socios del nuevo club personal Descarga la app del nuevo club personal Y disfruta Nos unimos para darte más beneficios Nos unimos para acompañarte mejor Un sí es más de un sí Sí, es una sorpresa Un toco Sí, es un cambio Sí, es la pasión Sí, pasión El nuevo profumo Giorgio Armani Nunca me imaginé que enterarme del embarazo Me iba a poner tan feliz Lo que no es tan hermoso Es cuando te ves la primera estría Y decís Chao Esto no se va más Yo me cuidé mucho desde el principio Me encremaba mucho todo el tiempo Pensando que la tenía clarísima Pero me aparecieron igual Mi médica me dijo Usá Cicatricur Gel Y así las pude atacar a tiempo Su fórmula favorece la regeneración natural de la piel Mejorando la textura y apariencia de las estrías Y ahora la panza sigue creciendo Pero las estrías ya las tengo controladas Cicatricur Gel Experto en regeneración de la piel Pasaron cosas Un diagnóstico claro de la realidad Que llega rápido Lo que importa es el mensaje No les voy a demandar demasiado tiempo Vamos a estar ahí ¿Ya probaste las nuevas limonadas y pomelada terma? Con burbujas llenas de sabor Sin azúcar Sin gluten Sin colorantes artificiales Y hechas con hierbas reales Probá las nuevas limonadas y pomelada terma Con burbujas Terma Elegí vivir mejor Estamos reforzando la asignación universal por hijo Sorprenda si combines con tus mejores looks En cada edición Un reloj más una guía con tips de moda y estilo Ya está en tu kiosco la primera guía más reloj dorado A 399,90 Clarín Está comprobado Una de cada dos mujeres Tiene manchas en el rostro Nueva Cicatricure Antimanchas Una crema diaria contra las manchas de sol Embarazo O edad Su fórmula combina PH resorcinol Que reduce las manchas de pigmentación Y niacinamida Que logra un efecto aclarante Además Tiene acción anti-age Hidrata Y protege del sol Para una piel radiante Resultados a partir de las 4 semanas Compróbalo Cicatricure Línea Antimanchas Lo haces por ellos Lo haces porque te sentís bien Presentamos Certal Perlas Una cápsula blanda de rápida acción Para aliviar dolores estomacales Certal Qué felicidad sentirse bien Llegan los peluches de la granja de Zenón y el Zoo El mejor regalo para los más chiquitos en estas fiestas La colección que estaban esperando Cinco libros con los peluches inéditos de tus personajes favoritos La vaca Lola El mono chulo El elefante Blas La patita Lulú Y ya está en tu kiosco La entrega número 2 El lorito Pepe Coleccionalos Carrió no rompió, cambiemos Por lo menos todavía Hay dos, una generación nueva de Rosenthal Y Rosenthal que están peleando por quién va a controlar la corte en el futuro El 10 de diciembre del 2019 tiene que venir un programa en la Argentina Un programa económico Que tiene que tener consenso político Animales sueltos Esta noche a las 23.15 por América Oh, Bati La más rica y la más light Buena crema anti-edad Yo uso la crema anti-edad de Cicatricure Y esas arruguitas que aparecen por ahí están menos marcadas Y este mes ahorra un 20% en la compra de tu Cicatricure crema anti-edad Por un año con mucho más de esto De esto Y también de esto Feliz los 1019 América, la vida en vivo Bueno, acá seguimos El gran Laurencio Adot Que nos conectamos toda la vida por energía ¿Saben por qué? Porque somos nocheros los dos Tenemos más noche que la luna y más día que el sol Y entonces cada vez que nos encontrábamos en la screenfield Las cosas La mesa una de quien era de Moria Sí, la mesa una Yo siempre bailando Entra y salía Hola, Lauren Hola, Lauren Ay, divino Nos gusta mucho la música electrónica Nos gusta Sí, a todos lados donde pasa música Y me gusta la vida La vida La estás celebrando A ver, habilito a las vallainas Para que le pregunten al gran Laurencio Adot A mí me gustaría preguntarte Que, bueno, se te escucha como Sí Como sin filtro Como que algo cambió al escucharte Como mucho más amoroso Como más hablando desde el corazón Eso vos lo notás, lo sentís Uy, sí Ahí Empezamos a hablar hace poquito Hace unos meses Me desperté un día Y lo primero que me encontré Fue quién soy Quién estoy Quién estoy Dónde estoy Todas las preguntas que te hace tu entorno Me las hicieron de golpe No entendía nada Y, bueno, me acordé Tuve mucha, mucha suerte Me empecé a acordar de las cosas Y empecé a hablar Y te agradezco Una de las cosas que más me siento Que nos preocupa a los que hemos pasado por el ACB Es poder hablar Es muy importante el poder hablar Porque es tu manera de expresarte Pensar Si no pudieras Un día No, tremendo Es algo Yo estaba tirado ahí No podía hablar Y a la vez sentía Y no podía moverme Y no podía hablar Y mi cuerpo seguía Y es la pestaña Tenés que encontrar código Con la persona que está del otro lado Que sí Es no Es muy fuerte Ahora, por ejemplo Voy a una clínica Que se llama Basilea Que tengo compañeros Que les enseñan a decir sí y no Y yo veo como Lo importante A mí me gusta ver Si puedo opinar O si puedo tirarle buena onda a esa persona No jugar Son como bebés Sí Son como bebés que los rehabilitan Para empezar una nueva vida Desde otro lugar En realidad desde otro plano Sí Porque vos tenés que empezar nuevamente a hablar Como pensar Es igual que un bebé A caminar Cuando el bebé empieza a hablar Y el bebé empieza A caminar ¿Desde cuándo? ¿Desde los cuatro meses? Cuatro meses Me he adelantado A agradecer Los bebés empiezan a agradecer Yo soy un privilegiado El año ¿Entendés? Sí, es validísimo Pero empiezan la vida nueva Nueva vida Como un bebé Con la mentalidad Y la sabiduría Porque todo esto Con un bagaje De persona madura ¿Qué creí? Sí, porque aparte No te olvidás No es que empezás de cero Tenés la experiencia Y a la vez Una cosa muy infantil Bebé Que se expresa un poco en la voz Que se expresa Cosas que Pentejas con el corazón Bueno, pero eso se nota Gracias Quería hacer una pregunta Que siempre se habla Es importante El momento Desde que te agarra la CV Que todo sea rápido Para Para resolver Para que la hemorragia No te gane Sí, o sea Llevarte enseguida al hospital Tres horas tenés Muchas veces pasa Por ejemplo Las mujeres Con la pastilla Tinconsceptiva Tienen que tener Mucho cuidado Lean Los remedios Que toman Aunque sea el más estúpido Del planeta Lean Porque no se lee Y nos puede traer un ACV Sobre todo las mujeres Es muy importante Y es causa Uno de cada tres argentinos Sufre ACV Es impresionante la cantidad Coste Laurencio Vos decís que vino Vino tu mamá La sentiste Bueno Pero decidiste quedarte Sí No decidí Bueno Ella Decidí Pensé que decidí Quedarte en la vida Digo yo Decidí otra persona ¿A qué te quedaste? ¿Qué proyectos tenés? Uh Uno escribir un libro Ahora en enero Sobre el ACV ¿Ves? Ser embajador Nunca pensé Que iba a escribir el libro Siempre Hace rato Tenían el libro La editorial Querían Eh Hacer sobre mi vida Porque yo tengo Una carrera muy larga Y muy corta a la vez En 30 años Yo empecé a los 19 Y fue Fui personaje de gente A los 9 meses Y almorcé con Mirta Legrana Todo tiene que ver Todo tiene que ver Con un nacimiento Sí Nueve meses Y carate con vos Ni hablar Mi amor Y sí Porque vos te acordás De lo bueno Y yo me acuerdo De lo bueno Y nos une eso Lo bueno Seguro Lozada Eh Quiero mandar saludos De Natalia Forchino Katia Fuchs Laura Bueno Es una persona tan querida En el mundo de la moda Realmente De tantos años Pero te quería preguntar A partir de lo que vos te pasó Seguramente dejaste De creerte invencible Que viste Todos nos creemos un poco Que no nos puede pasar nada Pero yo me la creía Porque por eso No tomé la pastilla Claro Pero ¿Y qué cambió? Yo tenía que cuidarme De la hipertensión Y dejé de tomar la pastilla Pero ¿Qué actitudes cambiaste? Digo Me refiero a con tus afectos A estar al día Ese tipo de cosas ¿Las cambiaste realmente a partir de...? Uy, que no me da vergüenza Decir te quiero Antes me daba vergüencita ¿Y te amo? Te amo, sí Te amo, sí Te quiero o no Te amo, le encanta Decir te quiero o no Uy En casa le digo todo el tiempo Qué especial eso Uy, con lo que Sí Ahora chicos Voy a hacer un Ahora sí saben una cosa Se está terminando el programa Pero gracias a la gente De Finca Cuara Por acompañarnos Por acompañarnos a todos nosotros Con uno de sus exquisitos Vinos Muchísimas gracias Finca Cuara Y ahora sí Amores de mi vida Le invito a mi luz Que no lo dije Me están diciendo Es que hablé tanto Mi amor de mi vida Si No soy un capri El make a Solo Berti Pero ganó a nosotros Miguel Romano La cosa esta Me la regaló Solo Berti Hoy es el día del cumpleaños Feliz cumpleaños Y los zapatos son Blackman y Stephens Y las medias son Su gestión Su gestión Y ahora sí Llamo a la señora de 90 años Vení, nos vamos a todas Vení mamita Vení mamita La gran bailarina de tango Esto es bilus y entré Viene y entra Y me trae un plato de mar de ajó Me muero En este momento Perezco Perezco ¿Cómo te va mi amor? Bailus entre Te regalo Gracias Gracias Plato de mar de ajó A ver, a ver, a ver Por favor, te lo pido Ah, bueno Me lo mandan de mar de ajó No les alcanza el tiempo A mí tampoco Por mis años Pero ella es única Moria Moria Me viste Se vino Otro día Venía a bailar tango Me muero Te queremos Mirá el plato Que me trajo Me muero Me voy a poner celosa Me la llevo a mi casa Me voy a ponérselo Gracias, mi amor Quédate Hacemos la patita Todavía no tengo que ir Me voy a Carlos Paz A hacer polihumor A partir del 26 ¿Con quién? Con Mario Fassi Con una chica que se llama Se olvidó No, acá no se llama Eliana Mendoza Y con Humberto Grondona Qué trabajo que te dio Más vista Eliana Mendoza La peleadora La pelea de la boxeadora Moria Si no podés ir a ver A Flavia Mendoza Ah, la Moria Es la de la hermana No, no, no Me muero que se va a hacer Alguien que agarre ese micrófono Porque se lo va a llevar ella Toma, agárralo Agárralo vos Viste que debe hacer rato Que no agarras el micrófono Qué mierda de eso No, no 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 No, no